Y aquí en la sala de espera del aeropuerto de Bucaramanga, con ganas de salir y con un retraso en el avión. Mi itinerario ha cambiado por mal tiempo en Bogotá, en Ipiales, bueno, salgo de Bucaramanga vía Bogotá, viajando por la aerolínea que siempre le he dado palo que se llama Avianca. Bueno, el problema no es ese, esta historita ahí básicamente pues te quiero recordar o te quiero hacer un poquito de énfasis en lo difícil de ser influencer, de verdad. Es una carrera, una profesión, un arte que hemos agarrado. En el caso mío me gusta ser una persona muy abierta, una persona que está presta pues para todo, como dice uno, y abriéndome socialmente donde se pueda, pero para nadie es desconocido, que es un momento difícil, como está el tema principalmente aquí en Colombia, la situación de orden público y demás, y tener nosotros que grabar, que sacar cámaras, es bien complicado. Yo creo que uno de los secretos que he aprendido a través del tiempo, comencé con cámaras en el año 2019 con cámaras muy grandes, y entre más cámara vea la gente, más se asusta el tema de mostrar una cámara. Entonces eso hace de que hoy por hoy mis cámaras prácticamente sean tamaño de la manito, o sea, algo cosas muy pequeñas, ¿verdad? Tengo, bueno, más o menos les voy a enseñar, aquí tengo una de las camaritas, ni siquiera estaba para esto. Esto es una cámara que se ajusta mucho al tema del bloguero, que es lo que realmente hacemos, y esta cámara es muy chiquita, es la Go 3, es una cámara, miren el tamaño, entonces la utilizo de una forma discreta, pero ahora les voy a contar un poco de los chorros de este Story Time que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque, déjenme la saco aquí, esta es una camarita, como se pueden dar cuenta, lo pequeñita que es, entonces es propia para hacer blog cotidiano, para hacer tomas pues un poco más secretas, o en un momento dado, que la gente no se intimide mucho con el tema de la cámara, ¿ok? Ahí les muestro. Básicamente les decía que cuando comencé tenía cámaras muy grandes, y estas cámaras pues traían más inconveniente, más problemas, porque la gente se activa, se alerta un poco, entonces aprendí pues a cambiar todas esas cámaras poco a poco para cambiarlas y buscar cuáles son las que más favorecen, ¿verdad? Entonces una de las cámaras que más me favorece es la GoPro, que viene cambiando todos los años de número, ¿verdad? Las 9, la 8, la 10, la 12, todas hacen la misma vaina, mejoran un poquito y pares de contar. Aquí tengo este que es el estuche que iba colocadita, la Go 2, y entonces es una cámara que yo la puedo esconder, la puedo tener aquí en la mano, la puedo trabajar, una cámara bastante discreta. A ver, básicamente el story time, contándole un poco de estas cámaras y cómo fue el movimiento de irme renovando las cámaras para que fueran pequeñas, es porque no es fácil, no es fácil grabar en exteriores. Blog cotidiano significa eso, estar en exteriores, y cuando tú estás en exteriores estás expuesto a los buenos que quieren salir en el video o a los malos que realmente dicen yo no quiero, ¿verdad? Entonces estás en una dudativa de la señora que dice quíteme la cámara. ¿Que me ha pasado mucho? No, no me ha pasado mucho. Honestamente creo que, contadito con las manos, yo creo que en estos cuatro años, desde el 2019 hasta la presente, yo creo que me ha pasado unas cuatro veces, unas cuatro veces alguien que me haya dicho no quiero que me grabe, ¿ok? De resto, el millón de veces que hemos grabado no hemos tenido ningún tipo de inconveniente, ¿no? Pero sí tengo que ser claro que mucha, pero mucha gente cuando ve presencia de cámaras, ya sean de las pequeñas o de las grandes o de las medianas, ya la gente se altera y entonces se esconde, voltea la cara y demás. Y aparte de eso, que hay unos sitios donde no permiten grabar, eso todavía en Colombia se ve. O bueno, depende uno mucho si el tipo, el vigilante está de ganas, si te reconoce que eres Roy King 50, todos pues tienen órdenes diferentes. Entonces, por ahí pues también se nos complica un poco el tema. Y el más importante, que es parte de lo que les quería decir, es el tema de la seguridad. Para nadie es indiferente el tema de la inseguridad que tenemos en Colombia y cómo está activado el proceso delincuencial, donde nuestra autoridad no ha podido realmente salir adelante con esto. Se disparó mucho más cuando llegaron los hermanos del vecino país. Para nadie es desconocido esto tampoco. Y eso hace de que manejar uno un blog cotidiano, ya sea con cámaras pequeñas, así como las tengo en el momento en que alguien me pueda descubrir, cree que yo soy un infiltrado de la autoridad o que estoy haciendo un trabajo específico para algún organismo secreto o que estoy en una misión especial. Entonces, es complicado, es complicado. Eso es lo que más susto me da, honestamente le digo. No he tenido inconvenientes porque no los he tenido hasta la presente. Vuelvo y le digo de pronto que no les grabe o pare de contar, pero sí estoy como muy a la expectativa de que ese día no llegue, de que esas cosas no pasen. Por eso me preguntan mucho que si yo grabo, que si pudiera grabar en Soledad, si pudiera grabar en barrios Barlovento, en Barranquilla, caso de eso, en Pie de Popa, Cartagena, en la zona de La Popa, hay barrios muy, pero muy marginados que tienen un orden público muy jodido. Entonces, pudiéramos hacer contenido en esa cantidad de barrios, y de Medellín también, y de Bogotá, la zona dura. Yo hice el Sandberg, pero la verdad que la experiencia no me pareció. No es una experiencia ni una adrenalina como para estar cada uno, cada mes, estar haciendo un tipo de programas de eso. Entonces, es bastante complicado y yo creo que eso es lo que realmente nos hace comunicadores. Porque aparte de eso, que somos blogueros, somos comunicadores, y sí han pasado momentos difíciles, que susto, mucha adrenalina, muchísima adrenalina. Y hasta ahora, pues bien, gracias a Dios, como siempre lo digo, he salido pues adelante de esa cantidad de chicharrones que se puede ganar uno, ¿verdad? Lo mismo que no hemos tenido pues nada jurídico, ni nada de señalamientos, hasta la presente, y ojalá Dios quiera que no se dé, porque, bueno, la gente siempre es un poquito, pues, mala o, bueno, no mala, sino, bueno, hay gente que no quiere que lo graben o demás. Entonces, en cuanto a eso, sí tengo que decirles que Colombia, pues especialmente en mi país, es muy complicado el tema de avanzar como bloguero, ¿verdad? Blog cotidiano. Es muy difícil. No es lo mismo hacer un blog en la sala de su casa, o en el estudio de grabación de su casa, de su oficina, de su apartamento, que ya cuando tienes la necesidad de salir al mundo exterior, porque en el mundo exterior te vas a encontrar con muchísimos casos, con muchas formas de ser, genio, que si ese día la persona estaba para eso. Entonces, salen con grosería, vas a entrevistar al señor de la fruta, vas a entrevistar al señor, pues, de los tiquetes. Bueno, no se sabe, pues, de todo. Como saben, uno sale en el blog cotidiano a divagar el mundo, y en el mundo es lo que encuentra una cantidad de cosas. Entonces, yo quiero, pues, que reconozcan mucho este tema de este nuevo, pues, arte, como digo yo, del famoso blog cotidiano, porque hacer arepa de huevo es muy fácil, ¿ok? Comer perro caliente es demasiado fácil, que te contrata un restaurante es demasiado fácil, pero ya cuando empiezas a explorar cosas de estafa, de abuso en las playas, cuando te vas al tema de las aerolíneas, de meterte en el meollo de las estafas, de por qué cobran más caro en esto, pues ya estás rayando en otro cuento. Entonces, mi concepto propio es que siempre estamos en la raya, siempre estoy como en la raya, como que no me debo pasar de la raya, pero a veces yo no me quiero pasar, pero me hacen pasar de la raya, y hasta aquí, pues, hemos ido como sorteando ese tema. Entonces, como story time, que me hayan pasado cosas, sí me han pasado muchas. Yo sé que en este tipo de videos cortos, de lo que le estamos presentando, aquí en el canal van a estar reiterándose de esos sustos que hemos pasado. Bueno, el del Zanberg creo que es el mayor, y pues Barranquilla, Cartagena, en todos los lados tengo una historia, y normalmente lo que hago es como hacerme rápidamente conectar como feeling con la gente, para que me vean, para que me identifiquen, y que sepan que no estoy haciendo nada malo, ni que estoy grabando, ni que estoy infiltrado también. Entonces, pasaba a contarles un poquito de esta historia, lo difícil que es ser bloguero en un momento dado, y la evolución del tema de las cámaras, cómo han venido evolucionando, de las cámaras grandes a las cámaras chicas, ¿ok? Y el tema de los micrófonos, como se pueden dar cuenta, también hemos venido avanzando mucho, porque cuando ven un micrófono de pistola, de esos escopetas que llaman, ¿verdad? Tipo Rode, o tipo, bueno, márquese, llámese la marca que sea, también eso altera mucho. Entonces, hoy por hoy, pues hay una cantidad de micrófonos ocultos que uno puede trabajar un poquito más disimulado, entonces las cámaras pequeñas, los micrófonos, las toma, el tema del dron y demás, entonces eso va complementando. Pero, pero, sí tengo que decirles la verdad, de que da sustico, de que la adrenalina se te sube, y cada vez que hay que hacer un contenido diferente, como el eslogan del canal, siempre salimos como a pensar cómo nos va a quedar este video y cómo vamos a enfrentar socialmente este video. ¿Por qué? Porque lo que no queremos es tener realmente problemas con nadie. Y, pues, en el caso ayer de, ayer, ayer aquí de la ciudad de Bucaramanga, que me encuentro aquí en este momento en el aeropuerto, esperando mi salida para Barranquilla vía Bogotá, hace un año me permitieron grabar en la Plaza Mercado de Bucaramanga, pero esta vez, ayer, logramos, quisimos grabar y nos cayó la seguridad del centro de la Plaza Mercado, porque ese es un sitio privado, entendemos perfectamente, y por más que quise convencerlo, les mostré el video y demás, no permitieron que grabáramos. Esta vez queríamos presentarles cómo estaba la alternativa, cómo se maneja el precio, pues, del tema de la fruta, las subfrutas de cosecha, porque la vez anterior, pues, les voy a dejar el video acá arriba, pues, lo hicimos de una forma que fue de las comidas. Entonces, pues, ahí les dejo, les dejo, pues, parte de la inquietud, eso fue pequeñito lo que me pasó ayer, nada, nada grave ni nada por el estilo, acatamos finalmente la orden de no grabar en la Plaza Mercado de Bucaramanga, hicimos el blog a través de todas las calles y realmente fuimos muy receptivos a la gente, porque la gente, pues, mucha quiere salir, muchos quieren hablar, que dónde salimos, entonces aprovechamos de darle la tarjetita del canal. Bueno, señores, por aquí pasa Barro y 1550, contándole una de sus buenas experiencias y aparte de eso, para que entiendan un poco más cómo se maneja el tema del blog cotidiano. Lo único que te voy a pedir ahora es suscríbete al canal en YouTube, me dejas tu comentario, le das click a la campanita, me sigues en TikTok, me sigues en Instagram y me sigues en Facebook. Y por favor, como te estaba diciendo, valora esta cantidad de contenido que no son nada fáciles, aparte de tener tú las ganas, de ser, de tener de repente fluidez, de desempeñarte bien con las cámaras, tienes que identificarte con una serie de temas, de temas, en este caso, en el caso mío, que estoy saliendo socialmente a buscar la información en la estafa o presentarles unas playas bonitas, feas o lo que tú quieras, es tener conciencia de lo que se está haciendo y que ustedes valoren todos los días este gran trabajo. Señores, soy Roy 1550, siempre diferente, y nos vemos, chau chau, hasta la próxima.